Jake Buttowski Jake Buttowski Jake Buttowski Jake Buttowski No dejaré que rompas las reglas Buttowski Sin boleto no hay película Pero si tu acabas de romper mi boleto No Supas ¿Dónde está Gunther? ¡Vayan por él! Muy bien, hora del rock ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Kick! ¡Por aquí! ¡Gran golpe! Rápido, no sé ¿Qué tienes en la cara? Debe ser queso de los nachos Aún hay suficientes para la película Como sea Necesito esconderme Pansy está atrás de mí Usa la sala del fondo Entré por error y está vacía Gracias amigo, eres el mejor ¡Lo sé! No Todo despejado ¿Clarence? ¿Cándal? ¿Qué haces aquí? Me encanta esta película ¿Te gusta el cine de arte francés de Marcel Pompó? Ah, claro Me encanta el cine meloso ¡Es una compleja obra de arte! ¡Ten más cuidado, Clarence! ¡Ah! Lo siento Es un poco triste ver una película tú sola No estoy sola ¿Ah? Bueno ¿Tú estás aquí? ¿Cómo seas, cerebrito? Bien dicho, enano ¿Cómo me llamaste, pera? ¿Qué rayos acabas de decir? ¡Ya me huiste! ¡Eso es lo que eres! ¡Una punta! ¡Deberías cambiar tu título de presidenta de la clase! ¡A funa de la clase! ¡Cierra tu estúpida boca! O-pli-ga-me ¡Tal vez lo haga! ¿Qué harás? ¿Me darás una lección de gramática? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué mal chiste! Pero te hizo reír Eres un... chico... muy especial Qué graciosa ¿Acaso usas mucho jajabón? ¡Ey! ¿Oh, sí? ¿Qué hay debajo de ese casco, cerebro de maní? Qué original ¿Qué más tienes? ¿Quieres más? ¿Eh? ¡Ah! ¡Puedo oler sucias intenciones! ¡No en mi turno! ¡Esta es la seguridad del cine! Supas ¡Espera un minuto! ¿Qué tal si nos atrapan? ¡Aww! ¿Tienes miedo? ¡Qué lindo! ¡Sal, Butovsky! ¡No hay escapatoria! ¿Hm? ¿Clarence? ¡Ya no hables! Oh, solo es una pareja Pardonme por la intromisión Funcionó Wow, Kik, yo no sabía ¿Quieres llevarme a mi casa después de la película? Que asco, te apesta la boca ¿Eh? Me debes una bebida por el mal sabor ¡Encargado! ¡Saque a este colado! Con gusto ¡Ay! ¡Hora de irme! Pero la historia se estaba poniendo buena Ahora vuelvan a besarse Brad Abre, sé que estás ahí ¡Lárgate! Estoy ocupado Necesito un consejo ¿Consejo? Está bien ¿En serio? Sí, aquí lo tienes Déjame en paz Es... sobre chicas ¿Pero qué diablos? ¡Apestas! ¿Qué te pasó? Tuve una pelea en el cine Y terminé en la basura Eso lo explica ¿Querías decirme algo? ¿Cómo funcionan las chicas? Como las demás personas Machista ¿Acaso estás enamorado? ¡No, no! ¡Nunca dije eso! ¡Me estás maninterpretando! Bien, continúa Lo arruiné con una chica ¿Cómo puedo arreglar las cosas con ella? Un mal inicio, ¿eh? Deberías dejarla en paz ¡Vamos! ¡Ayúdame! ¡Te lo ruego! Después de todo Brad sabe de nenas, ¿cierto? ¿Cierto? Solo espera por una oportunidad Es todo lo que se me ocurre Intenta no ser tan intenso con ella Sé más amable y dale tiempo Eso es todo Mientras no hayas hecho algo realmente estúpido Todo irá bien Y me refiero a algo en verdad imperdonable Tal vez no debí pedir tu consejo Viejo, no seas tan dramático Solo habla con ella ¿Y si no puedo? Haces acrobacias y demás cosas locas a diario Si puedes con eso, puedes con todo Gracias por tus consejos Los tendré en cuenta ¿Y ahora a qué viene esa mirada? No lo sé Supongo que es solo curiosidad Tú también despertaste mi curiosidad ¡Al fin decidí ser un hombre como tu hermano mayor! No te dejes en ridículo tú solo Blah, 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 blah Ahora largo de aquí, lucer ¡Ajá! ¡Eso, Brad! Todo lo que quería era ver la nueva película de rock Que alejan Era mucho pedir ¿Quieres más? Hey, amigo ¿Qué estás dibujando? ¿Qué estás dibujando? ¿Qué? ¿Cómo lo borro? Kendall Perkins ¿Tienes un minuto? ¿Gordon Gribble? ¿Qué se te ofrece? Ya te lo he dicho Solo llámame Gordy, muñeca ¿Muñeca? ¿Cómo puedo ayudarte, Gordon? No seas tan formal Como sea Estoy organizando una fiesta ¡Será este viernes! ¡Wow! Eso suena divertido Me gusta esa reacción Porque estás invitada ¡Es más! Serás mi invitada de honor ¿Qué te parece? ¿Bromeas? Me encantaría ir Pero... Estaré ocupada recaudando fondos ¿Fondos? Para el hospital infantil de Melowbrook Ya estamos a mitad de nuestra meta ¿Te gustaría ayudar? Perdón No lo sabía Solo creí que sería buena idea invitarte Oh... No quería desilusionarte Pero... Es mi deber como presidenta Está bien No te preocupes ¿Qué pasa? Me... Tengo que ir ¡No actúes de esa manera! ¡No eres nadie! ¿Me ignoras? ¿Quién mierda te crees? ¡Ey! ¿Qué crees que haces? Patético ¡Idiota! Mala onda Déjala en paz, Gible ¿O qué? No necesitas más problemas Piértete ¿Me amenazas? ¿Qué pretendías? ¡Cuidado como te diriges a mí, Butowski! ¿Crees que te temo? No me durarías ni dos segundos, niño bonito ¿Qué? Mala idea, Kik Sé lo que hago, Scarlet Está a un lado Tranquilos los dos Chicos Debí suponerlo No vales ni mi tiempo No pedí tu ayuda Reconozco el peligro cuando lo veo Porque soy un doble de riesgo No me debes nada Reconozco el peligro lluvia simplemente perfecto terminó con los créditos señorita perkins así es señora opción múltiple me aseguré de revisar tres veces en realidad no fue tan difícil hay algo que le preocupa señorita perkins no no es nada solo estoy cansada muy bien en ese caso debería no exigirse tanto ya que es un asalante estudiante debería tomarse un descanso para cuidar de usted entiende gracias por preocuparse yo comprendo solo di hola solo di hola solo di hola solo di hola hola peter hola olvidé mi paraguas igual yo esperas a alguien a nadie tal vez la lluvia se detenga no hay alguien a quien puedas llamar mi papá está en un viaje de negocios qué mal por dónde en algún lugar de europa realmente no recuerdo sueles quedarte después de clases eso supongo y qué haces trabajo de qué tipo trabajo de escuela cuál es tu color favorito porque estás aquí no estoy de ánimo mi culpa solo quería aligerar las cosas tú sabes acabo de salir de detención detención no puedo decir que estoy sorprendida qué hiciste ahora golpea las nueces seguible espera dijiste que tú gol sus nueces candal el área completa les di duro y de una manera espectacular valió totalmente la pena lo tengo en vídeo quieres verlo oh por dios gunther me lo envió por teléfono es una historia larga te lo mostraré es una broma verdad puedo sentarme aquí ahm seguro objetivos todo listo el plan es simple tienes que patinar desde el techo por las escaleras hacia los pasillos necesitas ganar suficiente velocidad para poder saltar por la rampa que da la ventana abierta ventana rampa maniobra épica vieja azul nueces objetivo chico molesto ábrete paso por las barandillas de la escalera de abajo y finalmente usa tu patineta como misil para hacer contacto con las nueces de gordon eso es todo sabes que tal vez no es un plan tan simple no importa el caerá de un modo u otro en ese caso hay que actuar es ahora o nunca es hora de geek botowski si mi otro atuendo no se hubiera estorpeado seguramente no habría usado este quien es una buena tabla tú lo eres por fin los encuentro geek no otra vez te meterás en problemas por hacer esos trucos en el campus esto no solo es un truco es una venganza espera esto es por gordon tal vez si tal vez no gonzor apóyame por favor esto esta mal scarlet tiene un punto supongo se supone que romperíamos las nueces de gordon juntos traidor romper las nueces de gordon eh eso suena divertido no espera en que estoy pensando podemos meternos en problemas por esto podemos cancelarlo todo exacto no seas estúpido por favor para con esto lo siento aaaah no hay detente estás bien si ah iré por él no se escapará ¿qué? no podrás detenerlo ya lo veremos él no es el único que puede hacer trucos Mi sentido Butowski está inquieto Nada por detrás, nada por encima Todo despejado Esto será pan comido Solo necesito mantener esta velocidad Y... ¿Qué tan lejos se encontrará la rampa? Sí que son largos estos pasillos Es casi como... Si hubiera perdido ¿Ah? Podría jurar que vi algo contra mí Ya basta de juegos, Geek Supes ¿Cuál es tu plan? ¿En serio crees que podrás detener? Como quieras Tendré que liberarme de ti primero Eres libre de tratar Acabaré contigo En tus sueños ¡Pero qué miedo! ¡Eso fue un guionazo! ¿Celosa? No me obligues a hacer esto Ya basta Scarlett No quiero pelear Geekle es el enemigo No tú Si sigues con esto También te enviarán A detención ¿No te das cuenta? Entonces ríndete Porque no pienso detenerme ¡JACKY WATERMAN! ¡JACKY WATERMAN! ¡JACKY WATERMAN! ¡Gispas! Chico emo Responde Aquí Gunter ¡Ey! Necesito tu ayuda ¿Sigues en posición? Afirmativo ¿Cuál es el problema? ¡Cambia de planes! ¡Evita que Kik llegue a esa rampa! Bueno Como sea Ríndete Esas nueces son mías Para tomarlas ¡Viva el link! ¡JACKY WATERMAN! La vida apesta, viejo. ¿Butowski? Hora del rock. ¿Tus... amigos están bien? Con serio, el chico Emos también. Les envió un mensaje hace poco. Así fue como conseguí el video. ¿Y... qué hay de Scarlett? También le envió un mensaje, pero no me ha contestado. Creo que arruiné nuestra amistad. Ella estaba tratando de cuidarte. No hagas ese tipo de cosas en la escuela. Podrían haberte expulsado. ¿Por qué lo hiciste, Clarence? ¿Alguna vez has sentido que sin importar lo que hagas o qué tan duro lo intentes, tus acciones se sienten inútiles? Eh... eso vino de la nada. Lo sé. Soy un idiota que toma toda clase de riesgos. Personas pueden creer que soy una broma, pero eso no significa que dejaré de ser como soy. Tengo una razón del porqué hice eso. Una muy importante. ¿Y... cuál es la razón? Si no te molesta que pregunte por qué estaba Gile molestándote. Él hará una fiesta. Yo rechacé la invitación. Y entonces decidió ponerse molesto. ¿En serio? Es por... todo eso de mi puesto en la escuela. Odio ser el centro de atención. Soy básicamente una sabelotodo. ¿Eso qué tiene de malo? Desearía ser tan listo como tú. Te preocupas por la escuela, ayudas a los maestros, obedeces las reglas y siempre estás estudiando y esas cosas. Además de que hueles bonito. ¿Por qué de repente estás diciendo todas esas cosas? A pesar de nuestras diferencias, me inspiras, Kendall. Solo quería que lo supieras. ¿Es por eso que hiciste tu gran acrobacia? ¿Por mí? Sí. Fue por eso. Yo... no estoy segura de qué decir. Es extrañamente dulce de tu parte. Aunque pudiste haberlo manejado de manera más apropiada. Necesito arreglar las cosas con Scarlett. Me dejé llevar por las emociones. ¿Sentimientos? Bien, Gordon se lo merecía. Pero qué imbécil, ¿eh? No puedo ni imaginarme lo que ha de sentirse hacer acrobacias. Me gustaría tener un poco más de valor. Algo así como tú, ¿sabes? ¿Eso fue... un cumplido? Sí, supongo que sí. Sin duda. Yo... creo que eres increíble. ¡Pero no hagas cosas como esa en la escuela! ¿En serio? ¡Sí, señora! ¿Recuerdas cuando nos encontramos en el cine? Sí, en el Megaplex de Melo Brook. Oh, sí. Eso fue vergonzoso. ¿El beso? ¿Qué? Espera, deja que... ¡Nos besamos! ¡Tú me besaste! Y luego vomitaste. ¡Lo sé! ¡Fue estúpido! Me estaba escondiendo de panche y no pude con la presión. Fue la primera cosa que se me vino a la mente. ¿Por qué lo hice? Realmente lo siento. He cometido muchos errores. ¿Podrías perdonarme? Escucha, no te azotes por eso, ¿sí? Sí, yo... te perdono. Cielos. Pero no por completo. Sigues siendo un idiota. Creo que me conformaré con eso. Es como hablar con otra persona. Cono sin el casco. Siempre me ha gustado. ¿Me preguntabas por mi color favorito? Bueno... Creo que el naranja. Encontramos lo que sí, Voy a darles el marjo. Y luego, Lo sé. Gracias.